La cosa es que en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp en esta semana, terminó la declaración oficial de Johnny. O sea, Johnny ya dijo todo lo que tenía que decir y ya la declaración ya está oficial. O sea, ya no más. Yo ni declaro más porque ya terminé. Yo ni digo más porque yo ya gané esta mierda. O sea, la cosa ha cambiado. Hace una semana yo dije que yo tenía mis dudas de que ganara el juicio. Pero las cosas que pasaron en esta semana tal vez le dan más oportunidad ahora de ganar. Porque parece ser que ahora sí ya, finalmente. La cosa parece ser que es que hay dos versiones del artículo que escribió Samae para la revista esto. Entonces hay una versión online y hay una versión que salió impresa. La versión impresa es la que tiene así como referencias directas a él como esposo. Entonces si es así, significa que si pasa por difamación porque dijo que era un agresor doméstico y todo el montón de cosas. Entonces ahora sí puede aplicar la demanda de que si es culpable la madre por difamación. Eso por un lado. Pero por el otro salió una abogada, una psicóloga que ha sido la psicóloga de Amber Heard y que los idiotas de la defensa la trajeron para hacer un perfil de la mae. Y la psicóloga terminó diciendo que era una mae borderline con trastorno de personalidad múltiple. Uy. No, perdón, trastorno de personalidad límite, perdón, que son las que se ponen violentas y psicóticas. Exacto. Entonces más bien la jodió. Y que supuestamente la Amber había ido a esa psicóloga para que buscando es como cuando uno va a un médico para que le traten de incapacitar por una infección de garganta pero el mae le descubre que se tiene un cáncer de aquí y otra vara por acá y mil varas entonces usted está peor de lo que esperaba. Qué fuerte. Ella esperaba que la diagnosticaran con trastorno estrés postraumático. Ajá. Y la madre terminó diciéndole no mamito se tiene trastorno de personalidad límite. Sí, 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 sí. Entonces más bien la psicóloga la hundió. Luego la defensa digo los abogados de Johnny se trajeron a dos ex guardaespaldas y choferes para que dieran su testimonio. Ajá. Hubo uno que me mató que fue el que se llevó a Amber al festival Coachella que viene siendo como la versión de primer mundo de lo que acá tenemos en el picnic. Ajá. ¿Verdad? Porque supuestamente un día después del pleito final en el que ya se separaron y que la madre dice que andaba con mil moretones y con mil varas en la cara. Le preguntan al madre Amber estaba con moretones en la cara y el madre no, tengo hasta fotos. Enseña las fotos en evidencia y es Amber posando con las amigas afuera del festival Coachella. Y qué hizo usted después? Bueno, yo estaba encargado de cuidarlas y llevarlas en un carro al festival y de regreso Amber venía un poco indispuesta. ¿Por qué? Porque comió hongos, se mandó unos magic mushrooms, se mandó unas varas de vino y dice que la tuvieron que poner a vomitar y llevarla a un supermercado para que se tomara sueros y varas. O sea, la madre venía echa mierda. Ah, pero hace una semana estaba hablando de que Johnny era un drogadicto. Entonces, la destruyeron horrible esta semana. Y para rematar, ya casi vamos por tres millones de personas que hemos firmado la petición para que la saquen de Aquaman. Yo ya he firmado como tres veces con tres correos electrónicos distintos. Igual no voy a ver Aquaman, a mí no me interesa Aquaman, pero es que yo no la quiero en Aquaman. ¿Qué más pasó? Ah, bueno, ese fue el primer guardaespaldas. El segundo guardaespaldas es el que también la llevaba en el carro, en otro carro una vez y ella iba con sus amigas otra vez y dijo, reveló, así por pura vara, de que una bromita que le había dejado al man en la cama no salió bien. En referencia a la caca. Entonces, se nos fue casi media semana discutiendo sobre si esa caca era de Amber o no. O sea, problemas de primer mundo, dos celebridades de Hollywood discutiendo sobre si esa caca es de Amber o de los perritos. Y Johnny Depp dice esos perritos son muy chiquititos. Esa caca no pudo haber salido de esos perritos porque son Yorkshire y una cosa así que son unas pelotitas ahí. Y entonces ponían la evidencia. Obviamente eso no salió en la transmisión pero aparentemente en la sala pusieron la evidencia de la caca en el que se veía la cara de toda la gente que estaba en el juicio que tiene derecho a llegar porque es como abierta la vara. O sea, usted como que tiene que inscribirse y ver cuánto hay de cupo pero es abierto. Si usted le da la gana usted puede ir al juicio. No, hombre. Claro. Si esa vara la deberían hacer tipo sábado gigante tipo Don Francisco que agarren al jurado y que el juez diga bueno vamos a ver cuál es la caca que corresponde a la cama. Con el acento chileno. Aplauso para la caca número uno. No, porque es solo una caca. Ahí sería como que voten de que si los perros o Amber. Exactamente. ¡Que aplaudan los perros! Bueno, que aplaudan por los perros. Es el jurado que decide por aplausos. Sí, bueno hay jurado. Sí. O sea, si hay un jurado ahí en el juicio. Sí, es un juicio gringo. Tiene que haber jurado. Pero si no es una película porno asiática. Estoy confundido con algo. Bueno, si no. Si no hay jurado. O los juzgados de aquí en Costa Rica que es horrible. Es que los de aquí no tienen jurado nunca. No tienen. No. No es parte del sistema judicial y es horrible porque me encantaría que... Yo sería feliz siendo jurado. Sí, sería. Que me llamen. Bueno, usted sabe que... Usted sabe que... Usted tiene la obligación si usted, digamos, el Estado lo llama para ser jurado. Usted tiene permiso de incapacidad de trabajo. Sí. Creo que le dan una indemnización por el tiempo perdido si es independiente o lo que fuera porque usted tiene la obligación de asistir y ser parte de un jurado. Yo sería feliz siendo jurado. Claro, para mí todo el mundo es culpable. Entonces yo... Sí, sí. Yo declaro a todo el mundo para la mierda, para la cárcel, pague. Culpable de difamación, culpable de robo, culpable de asesinato. ¿Y qué más? Después de ver la caca, la jueza mandó almuerzo. A break. Creo que se les abrió el apetito después de este debate. Hay una diferencia de una hora de antes. Acá son las once y media, en Virginia son las doce y media. Entonces yo ya me acostumbré a almorzar a las once y media porque a esa hora nos manda la jueza a almorzar. Y la segunda tanda del juicio vuelve como a la una y media. Entonces yo ya estoy... ¿Vos te vas a almorzar con la gente que... Yo me voy con Johnny a almorzar. Ah, muy bien. porque del juicio sigue. Ahora, esta semana viene Amber. Y todo el almuerzo estuviste pensando en caquita de Yorkshire. No, yo no tanto. Yo es que yo lo de la caca ya lo superé. Pero ahora se viene... Bueno, no voy a decirlo ahora se viene Amber. Sino que le toca a Amber declarar supuestamente esta semana que viene. Se supone que le toca ir al estrado ahora a ella y ser interrogada por la defensa y toda la vara. Bueno, la defensa no. La defensa es la de ella, los acusadores. Y lo que todos tenemos miedo es que haga lo que ha estado haciendo durante todo el rato del juicio. Aparte de cagarse, es de que haga la carita de perro regañado que ha estado poniendo durante todo el rato en el juicio. ¿Qué es como así? Tiene una cara como de... Ah, no, la frente no la mueve. O sea, sí. O sea, sí, más o menos. Ella tiene carita de lastimita, de victimita y tenemos miedo de que sus habilidades de actriz que no son tan buenas le resulten esta vez. Porque ahora todo parece indicar que la defensa no tiene nada. Es que viera las preguntas de la defensa. Las preguntas son como, por ejemplo, entonces cuando usted luego de que vio que Johnny le pegó a ella usted salió de la habitación. ¿Es correcto? Entonces, claro, el guardaespaldas dice yo no vi a esa alma pegándole a ella en ningún momento. Pero hacen preguntas capciosas y de trampa como por ejemplo o sea, después de que entonces él le pegó un derechazo usted agarró un vaso con Coca-Cola. ¿Es cierto? Para que usted solo le preste atención a lo último. ¿Yo agarré un vaso o no lo agarré? Ah, sí, sí, agarré el vaso. Correcto. Entonces ya queda en registro de que yo vi al mae pegándole a la mano. Ese es el tipo de preguntas. No se trata de si es... ¿Qué es ser dos maes? El sistema judicial gringo es así de sucio. Ya ni siquiera es sobre averiguar la verdad de algo sino buscar maneras de hacer preguntas tricky para que el otro caiga. Eso es básicamente el juicio actual. Es hacer las preguntas más extrañas posibles. ¿Viste la recopilación de Johnny Harper son los abogados? No. En las que el mae le responde con unas troleadas a los abogados que lo tratan de joder. Vi uno que decía algo así como permítame ilustrarlo o educarlo. Permítame educarlo. Hizo Lawyers Planning. Vi un meme ahí pero no oí el video. Hay una parte en la que le preguntan de que... Usted tiene como... No sé, como que le enseñaron un tarrito como una cosita o una bolsita o algo. ¿Usted guarda cocaína ahí? Le preguntaron. Y Johnny dice yo nunca he guardado cocaína pero parece que sí cabría una un poquito. Entonces se escucha la risa de la gente. Ay, qué bueno, man. Hay que contestar así, man. Hay varias veces en las que se ríe el jurado y también se ríe el público que está ahí. Ya veo como dos veces que la jueza ha tenido que llamar así, legítimo orden en la sala o si no los mando a desalojar y ya tienen que seguir a puerta cerrada. Pero hay una parte... El ma es comediante de Deadpan, entonces Johnny Depp. Viene siendo como Tick Notaro. Como Tick Notaro. Es como Tick Notaro pero en versión más atractiva y con cocaína. Luego hay una parte en la que el ma incluso dice que y usted es amigo de Marilyn Manson, ¿verdad? O sea, preguntas que no vienen al caso. Y usted se droga con Marilyn Manson, ¿es correcto? ¿Ha compartido cocaína con Marilyn Manson? O sea, el argumento de los abogados de Amber Heard es prácticamente buscar que el ma sea un drogadicto y drogadicto, dos puntos, agresor doméstico. Claro. ¿Verdad? Pero cuando es Amber Heard borracha, drogadicta, que come hongos, es una chica que estaba having fun. Sí. Estaba en Coachella, ¿verdad? Y el ma cuando le pregunta, pero yo quiero saber cuál es la respuesta si inhaló cocaína con Charles Manson o con Marilyn Manson. Con Marilyn Manson. Entonces, Johnny Ebb dice, como que le hicieron una lista, dice, ¿usted ha bebido alcohol con Marilyn Manson? Sí. ¿Usted ha jalado cocaína con Marilyn Manson? Sí, un poco. ¿Usted le dio una pastilla? ¿Le dio una pastilla, una píldora de algo a Marilyn Manson? Dice, no sabría responder porque seguro por el alcohol estamos tan ebrios que no recuerdo si le dio una pastilla. Entonces, se vuelve a reír toda la gente. El ma se puso en modo Jack Sparrow. ¿Verdad? Y al rato el ma se interrumpe a él a sí mismo y dice, ah no, ahora que recuerdo, yo creo que sí recuerdo que yo un día a estos le di una pastilla a Marilyn Manson para que no hablara tanto. Qué estúpido. Y se empezó a reír. Deb se empezó a reír. Qué varas de mae. Recordando que le dio una pastilla al mae para que se callara. Y resulta que también es muy amigo de este actor, este Paul Bettamy, un actor británico. Es el mae albino que sale en el código Da Vinci, el que se latiguea, el monje. Ajá, sí, sí, sí. Visión en Avengers. Ah. Él es Visión. Y resulta que lo quemó, públicamente al pobre Paul Bettamy. El mae salió rascando porque también resulta que Paul Bettamy lo visitaba en la isla que el mae tenía y a jalar coca entre los dos, ¿verdad? Entonces ya lo hizo quedar como un coquero también. Qué fuerte. Al otro. Yo no sabía que jalaban tanta cocaína en Hollywood, ¿verdad? Quién se lo fuera a imaginar, ¿verdad? Qué novedad, ¿verdad? Sí, sí, a uno no esperaría eso de actores de Hollywood, millonarios. Sí. Entonces, eh, eh, novedad, en general así está la cosa. Amber, en teoría declara esta semana, entonces va a estar interesantísimo. Yo mañana tengo que estar a partir de las nueve de la mañana ya conectado. Yo ya le dije, yo le escribí a Johnny, yo le dije, ma, tranquilo, yo estoy conectado a las nueve, ahí, dándote apoyo desde acá, no puedo ir en persona porque estoy ocupado. eh, y ya empezó, eh, el, 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 lo que llaman el juicio popular, el juicio de la opinión pública, porque ahora están saliendo unos videos de la gente que está afuera del juzgado. Apoyando a Johnny y abucheando a Amber, entonces, obviamente está la vara cercada y hay guardias y policías, entonces, se ve a lo lejos cuando sale Johnny ahí del carril y huye un carro ahí al puro frente de la sala, se montan, salen y pasa el carro al puro frente de donde está la, la muchedumbre. Uy, suave, me está diciendo que, pero yo no le pedí nada. No creo que, me dice, here's what I found, ahí dice el reloj, ok, y la vara fue que, cuando pasa Johnny, claro, todo el mundo, wow, Johnny, we love you, we love you, pasa Amber, desde que salió, afuera, se monta en el carro y el carro pasa al frente, se escucha una voz de una mae, de esas voces horribles, esas voces chillonas, de esas que taladran el cerebro, que solamente durante todo el rato grita y grita y grita, why did you poop on his bed, why did you poop on his bed, preguntándole que por qué cago en la cama de Johnny, pero así, sin parar, why did you poop on his bed, why did you poop on his bed, esa voz taladran, y la otra mae, que ya por si está demente, sale con esa cara fingida, lo que llaman angry bitch, pero passive bitch, algo así creo que le dicen, y la mae nada más vuelve a ver a todos, y hace, thank you, thank you, thank you, mae fue una vara, pero así espantosa, que fuerte mae, dice Yerika, que donde el guardaespaldas, le responde, que se hubiera acordado, ver el pene del señor Depp, ah me acordó, ah sí sí sí, faltó lo del pene, es cierto, en los múltiples, este, interrogatorios a los guardaespaldas, le preguntaban, las rabietas, y las depresiones ebrias del mae, entonces una de las cosas, que dijo en su momento Amber Heard, era que el mae, como acto de venganza, se orinó en una alfombra, de ella, adentro de la choza, a ver, entonces le preguntan, otra vez, al otro guardaespaldas, verdad, y usted ha visto al señor Depp, ebrio, verdad, es que lo gracioso, es que no es pregunta, es una afirmación, que tiran, y luego es como, is that correct, para que el otro diga, yes, no, entonces es muy, es como cuando le hicimos a Noy, el botómetro, que eran preguntas, que no se pueden responder, por, así como si, no, por eso es que nunca lo publicamos, porque ellos, otras preguntas de mierda, más bien son comprometedoras, entonces, este, lo mismo hacen los abogados, tiran una afirmación, y luego hacen este, is that correct, yes or no, y no se puede así, hay que responder de otra manera, entonces, le dicen, entonces cuando el señor Depp, estaba borracho, y orinó en la alfombra, usted estaba presente, is that correct, yes, y el madre se queda, no, el madre nunca lo vi orinando, en la alfombra, en el rato que yo estuve ahí, pero es que, la historia, el testimonio de la señora Heard, es de que se sacó el pene, y se puso a orinar, en la alfombra, y el madre llega y dice, si yo hubiera visto el pene del jefe, creo que lo recordaría, otra vez, toda la sala se empieza a reír, uno ve a Johnny Depp, y Depp está así, literalmente Depp, Depp se hace, ¿verdad? Como una mezcla entre risa, y avergonzado, hay otra parte, en la que hay un interrogatorio, rarísimo, y está Depp, haciendo dibujitos, el madre está con unos papelitos, hay unos lápices de colores, unas varas, y está el madre haciendo unos dibujos, y está nada más aquí, y luego se ve cuando hace un acercamiento, y el abogado de él, está aquí a la par, y el madre nada más llega y agarra el papelito, y se lo pone a la par, y el abogado vuelve a ver el dibujillo, y con los anteojos, y se empieza como a reír, yo no sé, no se sabe qué fue lo que le dibujó, pero, pero, no se sabe, o sea, puede haber sido una pinguita o algo, esas varas que hacen en las clases, para joder al otro, entonces, el madre ha ganado el juicio popular, del corazón público, digamos, la madre es detestada, si ya la odiaban antes, ahora la odian más, y salió en las noticias, que la madre despidió a todas, al personal, que le maneja las relaciones públicas, que es lo peor que usted puede hacer, cuando está en medio de un juicio, claro, verdad, eso usted lo hace, o meses antes, o meses después, no durante, y está mal, está mal, y ahora parece que ahora sí, lo puede perder el juicio, sí, pobrecito, ah no, y la otra, para cuando ya el madre, ya tenía que hacer el cierre final, de la frase, que sea así, como la frase, la frase lapidaria, le preguntaron, y después de haber perdido los contratos, de plata, de Disney, y de, o el de facta, de Harry Potter, la saga de Harry Potter, en la que él no iba a participar, y todo, y la plata, y los contratos, y la plata que perdió con este agente, y lo de su reputación, y su carrera, usted que siente que perdió, con este matrimonio, y el madre respira hondo, y el mejor estilo de un actor, de Shakespeare dice, nada menos, que todo, nada más, se escucha, ese suspiro, de toda la gente, en el salón, y el juzgado, que todo el mundo hace como, van así, todo el mundo sufriendo con él, cuando el madre hace, nothing less than nothing, nothing less than everything, dijo, entonces, ya con eso, ya es la frase así, ya, o sea, ni en una película, le queda tan bien, sí, 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 bueno, este, y esa es la actualización, esa es la actualización, ya saben, esto, la moraleja de esto es que, no se casen, con hambre, la moraleja de esto es que, el cambio climático es real, y es tan despichante, que necesitamos, todo este tipo de juicios, para olvidarlo, sí, que por cierto, sigue, no sé si se enteraron, pero sigue la invasión, de Rusia a Ucrania, pero ni a puta CNN, YouTube, ni todos los canales, que cubrían esa mierda, le están prestando atención, porque están concentrados, en el juicio, verdad, están esposando, científicos, que estaban, vueltos locos, en la calle, diciendo, no señores, es que esta vara, ya nos fuimos, para la mierda, nada, 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 con sus batitas, ahí, siendo apaleados, por la policía, sí, sí, no, 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 la economía sigue de la mierda, la gasolina sigue subiendo, el dólar sigue subiendo, pues todo el mundo está pensando, en que si Amber cagó en esa cama, o no, esas son las cosas, y lo más importante, es lo que nos preguntan, ¿no?, en qué dice, y no dijo por qué cagó, por qué, cagó en la cama del Mae, o sea, ya no hay, no está haciendo pregunta de abogada, verdad, de abogada, que ya asume la culpa de ella, de hecho, la pregunta es más directa, porque está diciendo, por qué cagó, exacto, lo que dice Johnny, es de que fue como venganza, porque fue como el último gran pleito, entonces, el Mae dijo, voy a irme a otra habitación, a otro penthouse, que el Mae tenía, y el Mae dejó todo ahí, y el Mae, aprovechando que la Mae, iba para el coche de la festión, acordó de llegar con un agente, unos amigos, a recoger unas pertenencias de él, y ahí fue cuando se encontró la caca en la cama, entonces fue como una especie de regalo, de despedida, y de venganza, no sé, eso no se le puede decir por no venganza, pongámosle coprovenganza, 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 que es retorcido, que feo hacer eso, que feo hacer así, que feo, yo no haría eso, sería en vez de, dos mujeres, una taza, no, sería más, una mujer, una venganza, es una variación, pero por dicha no hay video, sí, dice Dennis, que aquí algunos juicios son públicos, sí, pero sí, 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 ah no, sí, son públicos, pero yo quiero ser jurado, pero no quiero, no, 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 a mí me encantaría ir a un juicio de esos, y ver, ver, ver todo, o sea, yo estaría todo el día ahí con palomitas, yo creo que todas las personas, todas las personas que son abogadas, en este momento, y, y, se llevaron un, un, una decepción del sistema judicial, cuando no podían decir, protesto señor juez, sí, para que le respondieran al lugar, pero en, no al lugar, pero en Estados Unidos hay un término que usan mucho, que aprendimos todos con este juicio, jersey, que es como una especie de objeción, pero un lugar de objeción es, no sé qué carajo significa, pero a cada rato lo dicen, hasta Johnny Depp se burla, porque el mae, a cada rato, cuando hablaba al inicio del interrogatorio, a cada rato interrumpía, la defensa, y el mae decía algo, jersey, jersey, entonces el mae está ahí, y trataba de decir algo, y antes de terminar lo decía, nadie va a decir jersey, ah no no, el mae ha troleado espantosamente, todo el rato que estaba ahí, o sea, ha troleado horrible a la defensa, los destruyó sin ser abogado, bueno este, y ya eso fue la historia de hoy, la enseñanza es, siempre todos los caminos nos llevan, todos los caminos de destrucción, muerte, a la caca, a Amber Heard, y su cagada, qué cagada diría, así se va a llamar su autoyografía, cuando saque la autoyografía, se va a llamar qué cagada, sí, ¿te parece arrancamos? sí, sería conveniente, hoy estoy un poquillo bajo de energías, no sé, ahorita les cuento por qué, pero no por ello, voy a estar yo haciendo las cosas mal, verdad, porque aquí se trata de ser profesionales, y como profesionales que somos, es necesario informarlos, porque desgraciadamente ustedes nos informan de otra manera, lo cual me aterra, con el presente, y por más activo, costa rica autoriza, la ortonasia, 36 congresistas dieron, dieron segundo debate, a la ley de voluntad anticipada, ortonasia, orto tanasia, ortonasia, ortonasia, orto tanasia, ortonasia, porque la orto tanasia, sería como matarla, orto tanasia, esa orto tanasia, sí, 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 estoy leyendo mal, la redacto él, güey, la orto tanasia no se debe confundir con ortolingus, que es chupar, seguro por eso fue que la aprobaron, verdad, porque se confundieron, y ya, aprueben eso, un poco degenerados de mierda, de putas, en fin, oh wow, 10 millones de cigarrillos decomisados, en contenedor, que decía contener, otro producto, dicha cantidad de cigarrillos, sería suficiente, para comprar, todos los favores del mundo, en el sistema penitenciario nacional, vicepresidente electo, Stefan Brunner, contradice a doña Pilar Cisneros, y le dice que el país, no está en quiebra, analistas geográficos, confirmaron el dato de Brunner, determinando que Costa Rica, no está en quiebra, sino en Centroamérica, oye, están terribles estos, si los putas, si estuviera Luis, me diría, corra, maldito juego de palabras, detesto esa mierda, coño, Argentina regala a Costa Rica, una estatua de Gustavo Cerati, especialistas en relaciones exteriores, consideraron de mal gusto, la idea de devolver a cambio, una canasta de vegetales, Costa Rica, como respuesta, le regaló a Argentina, una estatua de Marito Mortadela, porque era o eso, el cabro macabro, ve, bonito, sin ofender a nadie, disputada Ivonne Acuña, se niega a devolver, 5.4 millones, de gasolinazo, hablando de ofender a nadie, un grupo de personas, machistas justificaron, que Ivonne no devolviera el dinero, pues, verse así de linda, cuesta mucha plata, el llamado estafador de picnic, no devolverá dinero, hasta que afectado retire la demanda, el tipo vendió un montón de entradas, que nunca llegaron a sus acreedores, haciéndoles el favor, de no poder ir al picnic, Netflix prepara un documental, llamado el estafador de picnic, que será interpretado, por el oso yogui, estamos mal, las personas afectadas, temen que les hagan el toque, Ivonne Acuña, Bad Bunny, interpretará a el muerto, como el primer latino, en ser superhéroe de Marvel, para interpretar al muerto, solo le bastará inspirarse, en su talento musical, ah, ah, porque lo tiene muerto, yo, hue puta madre, ola de misteriosos pinchazos, en centros nocturnos, causa preocupación en Francia, un periodista dijo en francés, ahora sí se armaron los pinchazos, no, yo estaba en el escribir derogado, man, le creo, oh, wow, Elon Musk compra Twitter, por 44 mil millones de dólares, la compra de Twitter, inspiró un cuento infantil, llamado, el mosquito se comió al pajarito, mejor apuremos, Hacienda implementó sitio web, tras dos semanas del ataque, el sitio web nuevo, no tiene un montón de cosas, incluyendo el sistema de facturación, con lo que no parece una hacienda, sino Tugurio, Amber Heard, se quedará fuera de Aquaman 2, con la salida de Amber Heard, se pretende eliminar, de las cintas de Aquaman, una que otra cagada, y hablando de cagadas, Mamerto Prendas y su hermano Francisco, abandonan Nueva República, en lo que parece ser el fin de una era, solo el ungido Fabricio, queda como figura de autoridad, mientras espera que los hermanos, funden otro partido, que se llamaría, la Nueva República, más nueva, nueva, nuevecita, y con un año de garantía, ciberdelincuentes Conti, realizan ataques a sitio web, de la fanal, desde que se dieron cuenta, que están extorsionando, a un país sumamente endeudado, y que no les va a pagar nada, aunque rebajen la recompensa, un 35%, ahora están buscando, cobrárselo con Guaro, lo cual confirma, que los de Conti, son unos mamá, y esto es, La Paja Nocturna, y, 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 antes de dormir, con Pablo Pérez, y Javier Medina, humor inteligente, para público inteligente, sí, una de dos, La Paja Nocturna, si nos escucha, en otros países, no es lo que parece, y, esto viene siendo, La Paja Nocturna, vital antes de dormir, así suena nuestro público, desde sus propias casas, y nosotros aquí transmitiendo, desde Tibás, La Paja Nocturna, todas las semanas, vengan y acompáñenos, y sean parte, de este maravilloso público, que tenemos aquí, en Zoom. Sí, es una, propuesta saludable, sana, alejada, de los tumultos, de la lluvia, sanito, 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 no tiene nada que hacer, los domingos en la noche, a las 7 de la noche, ya no fue a misa, está lloviendo, y no quiere ir a misa, a escuchar sermón, venga a La Paja Nocturna, y escuche el sermón, pero de Medina. No, igual el inteligente, va a misa temprano, en la mañana. Yo no tengo ningún sermón, yo nada más tengo, historias divertidas, y entretenidas, a diferencia de otros, yo vengo aquí a entretener, yo no vengo aquí, a tirar ningún sermón. May, este, necesito que diga eso, pero con la música de, porque eso a mí, me hace mucha gracia, y creo que ya toca, hacer a la llorona, con eso del sermón. Primero que nada, yo no soy su bonito turco, así como para que me ponga ahí, con la maquinita, y yo empiece ahí a bailar, primero que nada. ¿Qué dice el público? Ah no, que no estábamos ensayando aquí antes. ¿Qué dice la verdad? No, suena el chacal de la trompeta. Es que yo no tengo dramas que hacer hoy, yo no me siento como triste. El que podría serlo es Johnny Depp. Johnny Depp es el que podría ser la tristeza, pero es que ni me acuerdo, cuál era la canción de lágrimas. Era esta. Esa puede quedar. ¿Esta? Sí. Yo no sé, uno está aquí tratando de entretener a la gente, ¿qué recibe? Que le digan que eso es un sermón. Pues puta gente, no se les queda bien nunca. Uno pone ahí una cosa, ahí que humor inteligente, pero hablamos de cochinadas, y de que Jay lo tienen que darle cuatro días a la semana. Y eso sí les gusta, ¿verdad? Ah, pero otros podcasts que tienen ahí, hablan de pura cochina, de chupar culo, esos son los primeros podcasts del país, ¿verdad? Esos sí son los más populares, ¿verdad? No se les queda bien nunca. Y luego dicen, ah, que humor inteligente, ustedes son finos. Ah, pero no se conectan los domingos, ¿verdad? No donan al 86828569, una mano para la paja, para colaborar con el financiamiento del programa, ¿verdad? Entonces luego uno se va, uno dice, ya la paja no va más, ¿verdad? Entonces ahí empiezan, no, no es posible, ¿qué va a hacer sin ustedes? Ah, ¿verdad? Ah, pero yo estoy dando un sermón, ¿verdad? Estoy dando un sermón. Ay, mae. Mejor mando todo para la pesta. No sé por qué a mí me hace mucha gracia eso, o sea, cuando alguien está llorando y reclamando cosas así que son súper. Voy a ir a dejarles una caca, una caca en la cama a todos. Guau. Voy a volverme un cagón en serie. Ay. La paja nocturna. Humor bilingüe. Your English sucks. I don't care. I don't fucking care with you. Go eat a cow. You're a motherfucker. Your family fuck your son. Fuck you mother. Fuck you, fuck you, fuck you, maldito hijueputa. Le damos una cartita para, para, para mantenernos, eh, al tanto con el público que todas las semanas nos escribe. Muévase, Dennis. Así. Muévalo que es suyo. Muévalo que es suyo. Es que lo hizo mal, porque es que él estaba haciendo así. Para adelante, para atrás, y entonces yo, eso ya me duele. Me sentí como en un salón de baile, madre. Sí. En la zona roja. Muévalo que es suyo. Muévalo que es suyo. Eso suena todo sexista. Sí. Bueno, en fin. Jamie Rodríguez dice, hola, quisiera hacer mi aportación para cartas a la paja. Ok. Una aportación. Saludos, pajeros. Aportación es en lenguaje gato, ¿no? ¿Aportación? Sí, cuando los gatos dicen, este, me quería hacer la escapación. Y que luego, mi dueña me aplicó la castigación. Sí, me parece que sí. Sí, porque aportación, lo dudé por unos segundos, si aportación existía o no. No, es que es traducción en gato. La aportación. Ajá. Bueno, quería contarles mi experiencia en esta, esa es la voz de Jamie, según yo. Quería contarles mi experiencia en esta carta, que la titulé, La Vendedora Chata. La historia se remonta... La Vendedora Chata. Eso está, eso está... La Vendedora Chata está interesante, pero la historia se remonta cuando andaba buscando una chaqueta en específico para regalarle a mi hermana. El caso es que la había buscado en el país y hasta había intentado la opción de mandarla a comprar en el extranjero. Problemas del primer mundo, Jamie. Vamos, vamos, avancemos. Pero definitivamente no la encontré, cuando de repente, Facebook me sugirió una chaqueta tal y como la estaba buscando. Y lo mejor, la vendían acá en el país. Bueno, la felicito por, por, por haber conseguido su chaqueta. Lo que le puedo decir es, el mundo se está calentando, el cambio climático es real. Chaqueta tiene un... nos queda poco tiempo, salvemos el planeta. Sí. Inmediatamente... De cuero era. 100% cuero, no era cuerina, no era nada. Luego la están estafando y... No sé, no sé, no sé, si es cuero, pues súper bien, las vacas, más bien hay que matarlas porque calientan. Ah, sí, las vacas tienen, porque la caca de la vaca, calienta demasiado. Cuando se andan a yaquen de cuero, básicamente, está contribuyendo, o sea, mató una vaca. Sí. Y eso de alguna manera contribuye. Qué rico, una vaca, un filetito así cortadito. Uy, qué rico. Bueno, continúa ella. Inmediatamente le escribí a la vendedora para acordar la compra y quedamos que la entregaría en las paradas de buses Tuasa a la Juela. Uy, ya empezamos mal. En fin. No hay nada que termine bien en Tuasa. Ok. En fin, hubo un malentendido y ella me contactó porque estaba en San José para entregar. Aquí he de admitir que hubo un error de interpretación porque ella escribió Terminal de Tuasa, San José. Y es que aquí en Alajuela tenemos dos terminales, una que va para Heredia y otra para San José. Ajá. Y así es como se llama acá. Entonces yo le entendí que era una de esas dos siempre hablando de Alajuela, pero ella me entendió que era la Terminal de San José porque no pudo aclarar con una simple preposición que hubiese hecho la diferencia. Terminal de Tuasa en San José. Y es que mensajes atrás yo le comenté que era de Alajuela, entonces no veo la razón del error. Pero bueno, así dice ahí. Así dice. Sí, vea, Jamie, hay un error de comunicación de las dos personas. Ahí ya son como las dos que una supuso algo y la otra supuso otra cosa y tampoco. Exactamente. Ahora, yo le noto, digamos, en la redacción como una necesidad de sobre explicar un poquito las cosas. Entonces, ¿De ahí está explicando para que uno no tenga que adivinar? Podría haber sido, podría haber sido que la vendedora la vendedora en cuestión de repente ya eran tantos detalles que usted le estaba dando que simplemente clic, dejó de escuchar. Eso pasa. Esta vendedora ha de ser esa misma que publica un artículo en redes sociales o en donde sea que sea su tienda y toda la gente pone la misma mierda abajo. Precio. Y pone, te respondimos por inbox. Precio por inbox. Entonces, esa falta de claridad en el mensaje que podrían ponerlo desde el puro poto inicio para evitar esas preguntitas de precio que siempre ponen abajo hizo este problema. Eso fue. Porque vea ella, ella pone Terminal de Tuaza, San José. De hecho, ni siquiera una coma que hiciera Terminal de Tuaza, San José. Terminal de Tuaza, San José. Y si Jamie es de Alajuela, tal vez ella entendió, ah, mira, la terminal en Alajuela que va hacia San José. Sí, sí, sí. Ya eso me recuerda al episodio de IT Crowd cuando Ross o Moss, no, Moss, Moss, que Moss responde un anuncio en el periódico que era como I want to cook with you. Porque y el MAE cree que es un curso de cocina. Entonces, el MAE creyó que matriculó un curso de cocina, pero en realidad estaba respondiendo a un artículo, a un anuncio del periódico de un caníbal alemán. Era literalmente. Ajá, que era I want to cook with you pero usándolo. O sea, cook with you, pero como el MAE es alemán, no tenía bien el inglés. Entonces, Moss llega y el MAE pensando que es el curso de cocina y el otro está todo feliz porque ya encontró a alguien que se va a comer. Viene siendo así. Ese es el error de estas chicas. Pero en fin, ¿qué dice? No veo razón. Acto seguido acordamos otra fecha para entregar en Alajuela y quedamos de fijo para ese día de fijo entre comillas, ese día en específico, pero dos días después del acuerdo me escribió para cambiarme la fecha que habíamos acordado y cuando le dije que yo no podía ir y que para eso ya había quedado establecido, comenzó a tratarme de irresponsable y que no podía estarle cambiando los días que era cuando ella decía, cosa que ella fue quien modificó el acuerdo. Cambiaron los días, pero bueno, señor juez, ¿cuántos días se cambiaron? ¿Quién fue? Si ya habían quedado lunes, si usted ya cambió la vara dos veces, la otra tiene razón de enojarse un poquito. Repito, este párrafo otra vez dice que aquí hay un error de comunicación entre las dos damas. Bueno, y después dice, para no hacer la carta tan larga porque Pérez se desespera, tú leí, tú leí. Qué fama y repugnantón al chile. Entramos en un conflicto porque la verdad me enojé. Ahora la tipa pretendía que yo le pagara la totalidad de la prenda y un envío que yo no estaba dispuesta a depositarle, ya que ella, como vendedora, me estaba tratando mal y no confiaba en que me iba a mandar la chaqueta porque la tipa estaba enojada. Traté de negociar y hasta le dije que yo podía ir a traer la prenda donde me dijese, pero la tipa se negó. Entonces, bueno, y le dije que ya no le iba a depositar nada porque corría el peligro de salir yo estafada y que no estaba dispuesta a ello. En ese caso, si yo no podía ir a traer la prenda y ella tampoco me la iba a entregar en persona, prefería dejar las cosas como estaban. Posterior a ello, esto fue lo que me respondió. Ja, 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 señora, no se equivoque, que no la quiero ver para no tener que pichacearla porque me tenés como loca, madre, ¿lo entiende o no lo entiende? y yo no necesito ni picha suyo, analfabeta, pero... ¡Oh, claro! El siguiente mensaje es que estaba tratando con la vendedora chata. Respire un poco, mami, porque no sabes realmente con quién te estás metiendo, carepecho. Eso es agregado, mío. Esa es la visión del director. No, bueno, sí. En ese último comentario me dejó helada y ahora ando con miedo en la calle esperando el día que me tope a la vendedora chata que me amenazó porque me van a pegar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es una ja, ja grande. Eso es lo que dice ahí. La vendedora. Esta vendedora no será Graciela, la del bus de Acosta. Puede ser. Me suena tan, tan, tan algo que diría Graciela agregándole caripicha nada más porque Graciela era la experta en decir caripicha, ¿verdad? Eso, es un, este, es una teoría bastante plausible que sea la vendedora la, la... Que sea Graciela. Ja, 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 ja. Señora, no se equivoque que no la quiero ver para no tener que pechasearla porque me tenés como loca, man. No entiendo, no entiendo. ¿Es Graciela, man? Sí, sí. O sea, eso es Graciela. Y yo no necesito ni pecha suyo analfabeta porque analfabeta, eso es lo que no entiendo. No tengo idea. O sea, hay error de comunicación ahí, pero no es para decirle analfabeto. Puede ser que ella pensaba que una analfabeta es una persona que usaba muchas palabras, muchas letras del alfabeto y que era como cagar las letras del alfabeto porque hablaba mucho. Entonces, analfabeta. Ahí lo que yo siento, Jamie, Jamie es, Jamie. Sí, Jamie. yo creo que aquí lo que usted puede hacer, señorita, es, bueno, primero que nada, sí, ya tiene la, pongámosle Graciela. Digamos que la vendedora se llama Graciela. Graciela tiene su número. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ir a cambiar de número. Number one, primero. Número dos, mudarse de Alajuela. Y nunca más volver a usar toda esa como referencia porque eso me, yo no sé cuántos Alajuelenses nos escuchan en el programa, sé que hay unos cuantos de Alajuela, pero yo no sé qué tanto los Alajuelenses tienen esa maña de hacer las direcciones así, sin la especificidad del caso y ocurren estas cosas con los chatas de San José. Pues sí, Jamie, muchas gracias por la carta. Está interesante y no, o sea, esperemos que no le pase nada a Jamie. Sí, pero la enseñanza es hay que aprender a dar las direcciones un poquitito más específicos porque nunca se sabe cuándo te va a salir una chata sin paciencia y es peligro y sí, al chile respire un poco mami porque no sabes realmente con quién te estás metiendo. Eso es una madre que de verdad quería vender esa jacket de cuero y vos le arruinaste la vara, entonces de ahí ella tiene razón de estar molesta también, ¿verdad? Ella posiblemente se la robó limpiamente a alguien. Exacto, ¿ustedes saben lo que cuesta? Lo que cuesta es robarse una jacket. No, no, y quitarle la sangre y toda la vara, o sea, coserle la parte del cuchillo y todo, o sea, el cuero requiere de sobrete. La paja nocturna abriendo la ventana del entretenimiento. Lo estás viendo que hace calor, te haces estúpida. Oiga, tenemos una carta de la hermana de Maritza, así se pone. ¿Quién es la hermana de Maritza? No tengo idea, pero yo tengo mucha curiosidad, así es que aquí va. Yo sé que usted no es eso, usted no habla así, pero o mejor dale a usted con la voz de Maritza. Porque esta es la hermana de Maritza. Entonces le da como una voz de la hermana de Maritza. La hermana de Maritza. Hola. ¡Hola, pájeres! Esta es como la menor. ¡Qué fuerte! ¡Entonces ella suena así! Imagínate lo que es llegar a marcar con Maritza y me salga la cuñada. La cuñada habla así. ¡Qué molesto! Porque la otra es así. Me gusta más esa. La voz de Maritza es maravillosa. ¡Hola, pájeres! En el capítulo 155 ustedes pidieron que contáramos chistes de tríos. ¡Ah! ¡De tíos! Imagínese un trío con la hermana de Maritza y Maritza. ¡Ay, sí! ¡Más! 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 Y en la otra ¡Nele! ¡Nele! ¡No! Y yo tratando de sonar Rickway. ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Pero calladitas! ¡Mejor! ¡Mejor calladitas! ¡Dime más! ¡Ajá! ¡Ay, mae! Bueno. Ahí está el contenido para temas. ¡Chistes de tíos! Y eso me recordó que mi tío contó que estaba en un bar y había un borracho en la barra que de un pronto otro se levantó y se fue corriendo para afuera y pinchaseó a una monja que iba pasando y después le dijo ¿Ves? ¡Que Batman sos pura mierda! Ah, el segmento de chistes es un clásico el borracho que le pega a Batman sí, eso es un clásico oiga digo a la monja pero no claro y por eso es la hermana de Maritza porque está hablando de Batman Ah, tenía que ser siempre Batman pichaseador y después Paula Solano nos dice nos hace un comentario en YouTube que decía también haga la sección de chistes la que hablamos en ese capítulo por cierto de old man old bad jokes ahí va uno legendario de los noventas había un pollito que respiraba por el trasero se sentó y se ahogó posdata originalmente era por el culo ¡Ay! ¡Gracias, Paula! Paula lo censuró por respeto al público Ese es el mejor punch que le pudo haber puesto ese chiste de mierda Sí De hecho lo mejoró porque uno uno escucha la primera parte y uno dice ¡Ah, qué lindo! Y el postdata originalmente era por el culo originalmente era por el culo Gracias Pique en redes sociales Mucho gusto Estoy jodiendo a Pique Es que Pique Yerika Yerika está este desmorecida de la risa Yo tenía un chiste para seguir con la vara los chistes malos Bueno, es que el único nombre para mí Chupepo es como mi pepito A mí no me gusta decir pepito yo digo Chupepo Entonces el chiste es el del bar en donde todo el mundo dice que Dios guarde usted está muy borracho y se duerme en la barra El ma llega a tomarse para variar chistes de borrachos llega el ma a tomar guaro a la barra y le dicen oiga pero te da cuidado usted está tomando mucho ma y si usted se queda dormido Chupepo se lo lleva en el carretillo papá ¿Y cómo es la vara? Usted se queda borracho Chupepo lo agarra se lo lleva en el carretillo y se lo ¿verdad? Aquí ¿verdad? Aquí tantas el ma colapsa en la barra y cuando el ma se despierta va en el carretillo y va Chupepo con el carretillo y el ma se despierta pega un salto se brinca el carretillo y dice ¡Hue puta Chupepo! No, no, como mierda usted no me va a llevar hijo de puta no me va a llevar en el carretillo y le dice Chupepo ¿Cómo llevarse? Ya lo traigo Eso fue lo mío Eso fue lo mío gente Muchas gracias ¿Qué siempre tan clásico? Ayer me di en redes sociales ¿Qué siempre tan clásico? Sí, sí, sí Clásico, clásico, clásico Clásico, ma Es que La única vulgaridad que tiene es la parte de Sí, pero al menos es sutil este porque este ma dice ¿Cómo, cómo, cómo llevarse? Ya lo traigo Sí, eso es un punch súper sutil Está bonito Me hubiera gustado que la hermana de Maritza hiciera el chiste de Chupepo Yo no voy a dejar que me lleven el carretillo Y Chupepo le dice Qué molesta ¿Cuál llevarse? Ya lo traigo La paja nocturna Ahora en podcast Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico Sí, ahora sí viene la paja pregunta Paja pregunta Hay una pregunta que nos hicieron por Instagram pero aprovechando que está aquí Bueno, si es que he estado ya se fue Ah no, ahí está La que tiene prohibido usar la cámara Yerika Yerika Ah sí, pero ahí estaba Ahí estaba texteando Ahí está Ahí tiene Y no se quebró nada Gente, agárrense donde puedan Un momento Ya te compraste un trípode me imagino o un stand ahí para poner el teléfono paradito En fin Ok Estamos entrando La zona segura Un momento Un momento Ya no pasó nada No pasó nada Usted hizo una pregunta que me gustaría que si por favor nos podría repetir para hacerla ya más así más en vivo y en directo No sé si la puede hacer escribiendo redactando lenguaje de diseño adlesco Ya se pagó la cámara Ya, ya, ya ya dijo ya como mierda ya no más preguntas No, pero entonces que antes de irse hizo un gesto así como Plac Y hizo el gesto de ya no quiero trabajar es viernes son las 5 y me voy a desconectar jefe Por favor no joda porque ya por ley usted no me puede joder después de las 5 ¿Qué son ustedes? Una llamada Sí, sí Una llamada de soporte a las 5 de la tarde Ajá Este Entonces Dave, no Ese sutil mensaje significa no Ah, no Ya, ya, ya le escribió Ahí está Ah, bueno Si ustedes fueran un producto ¿Qué categoría y qué eslogan tendrían? Un producto Un producto Cualquiera Cualquiera Toda la gama que se puede encontrar en el supermercado o que venda la madre vendedora de jackets de de alajuela Ok Es una pregunta muy difícil de responder Si yo me pudiera Ah, sí Poderes de los gemelos fantásticos transformense en un producto Sí Eh, yo sería Un producto Es que son Imagínese Tiene que hablar Tiene que hablar Es un producto de todo Sí O sea Un producto del supermercado Un producto de una tienda de ropa Un producto de una tienda de electrónicos Sí, pues no se confunda más, o sea como dice Jerica No lo piensen tanto Ok Va el macho alfa heterosexual machista tóxico que hay en mí Sería un dildo Un dildo ¿Usted sería un dildo? Un dildo Ok Ahí sí ¿Qué categoría? Eh Intermedio Un dildo intermedio Sí, un dildo intermedio Sí, este ¿Y cuál sería su eslogan? Tómela Tómela Está bien Tómela Está bonito Me gusta Me gusta Es que yo Bueno Dos opciones Dildo O Una botella de cerveza Sí Yo sería Una botella de cerveza ¿Por qué? Entonces ¿Cuál es? ¿Qué categoría? Eh Light Baja en calorías Pero lo único que quiero es usar el eslogan que es Tómela Puedes hacer cervezas y dildos Podríamos vender un combo Podríamos hacer una cerveza Sería la única La única empresa que tendría una fábrica de cervezas y una fábrica de dildos Bueno Yo en día esto hace mucho yo pensé en una cerveza artesanal pero que la botella fuera fálica Un falo Ajá Es verdad Nosotros armamos esa idea Pero el nombre era el que ocasionaba problemas para vender en el mercado No se puede usar menos en este mundo inclusivo actual Cierto Es cierto Pero yo se había pensado en una botella que tuviera varios tamaños La extra large La dark La light Baja en calorías No sé Me estoy comprometiendo mucho con estas cosas Sí Sí Yo no sé qué productos serías que son muchas opciones Bueno ya voy a irme por la segura Yo sería una olla Una olla Una olla fina Está bien Una de esas ollas de presión Una olla de presión Yo sería una olla de presión Sí Sí Ya Retiro lo del dildo Retiro lo de la cerveza Vamos a lo seguro Vamos a un uso cotidiano importante pero que hay que tenerle cuidado porque te podría lastimar si la tratas mal si no la sabes usar Entonces yo soy una olla de presión Sí Sí Está bien Sí porque las de cocimiento lento son aburridas Ahí las dejas toda la noche Va ahí suavizando una hijueputa remolacha En cambio la olla de presión es una vara como de quemada Tienes que cerrarla bien y cuidado la toca Te estalla O le estalla esa mierda y pierde la cara Entonces eso es lo que la olla de presión le tienen respeto y miedo Sí No importa que tenga dentro No importa lo que tiene Frijoles o salchichón Lo importante es la olla Igual te quema Lo importante es la olla Y el eslogan ¿Te acuerdas del eslogan de los carros aquellos? No lo maneje, maltratelo Ajá Aquí es Manejeme bien o lo maltrato Oiga, muy bien Ahí está Bueno, yo creo que con eso ya queda la paja pregunta y ¿Y usted qué? Me diría a esos tres Pero aquí está Jerica diciendo que falta usted Ok Ok, este A ver yo sería Puta madre es que no se me ocurre nada o sea así en frío Yo sería una una bolsa de barquillos Una bolsa un paquetito de barquillos Un paquete de barquillos ¿Vainilla, chocolate alternado solo vainilla o chocolate completo? Vainilla y chocolate alternado sería El que tienen el rollito Sí El que tienen el rollito Sí, sí, sí Ok ¿Y el eslogan de los barquillos? No sé Bueno cómame con helados Hágame lo que le dé la gana Puede ser O sea, ya no es hagan sino hágame Que no hay mucho que hacer Los barquillos se comen y ya Bueno, los embarra en los helados y ya Exactamente No hay muchas opciones No, no Sí Me dijo que no lo pensara mucho Eso fue mi Barquillos O sea, la primera opción es un paquete de barquillos Sí, no sé por qué estaba pensando en un paquete de barquillos Entonces fue lo primero que se me ocurrió ¿Barquillos de comer o los barquitos? No, esos barquillos que usted acaba de escribir Exactamente esos números Que tienen un hilito así de chocolate Un resortito así de chocolate Que honestamente son aburridos los barquillos Si no tienen helados no es que usted como que compra esos barquillos y se los come solos Sí, los barquillos si no les mete algo más Son súper incipios y aburridos Sí Entonces sí, sí, sí Y como barquillos Sí te identifican Ni siquiera flota el barquillo No, no flota porque se mete así Y otra vara es que si uno los agarra mucho se quiebran porque son huecos Sí, eso Y se hacen polvitos Y la otra Ah, no, no pero eso ya es degenerada la otra diciendo ¿Podría decir alguna vulgaridad de slogan? No, no Eso ya es andar buscando la cochinada Ya hemos dicho bastantes cochinadas hoy para seguir buscando más cochinada La cuota de cochinada ya se agotó No, pero puede ser un slogan ahí que sea este que no que no tenga nada que ver con una cochinada y que sea más bien el slogan más aburrido Para que haga juego con los barquillos Para que haga juego con los barquillos Ahí estoy Exactamente Ahí están Lléguenle Sí, pues ahí están Ahí están los barquillos Coma Sí, es este No puedes ir comada y te toma todos de él porque ya eso lo agarró Burger King Sí Y la Biblia Sí El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento lo agarró también Sí, sería muy y además sería muy raro este dar la comunión con barquillos bendecidos Sería más rico Sí Pero de ahí El producto Es más el producto podría ser barquillos de comunión Barquillos de comunión Serían como hostias con una rayita de chocolate No, sería un barquillo Ah, un barquillito Que hay que Hay que cortarlo Es un barquillo Es un producto que es un barquillo que está diseñado para que los sacerdotes lo compren Y lo partan Le hagan Le den la bendición y con eso y eso den en vez de hostias Digamos como para un domingo de fiesta Sí, pero Digamos que hay un cumpleaños en la iglesia y la misa ¿Verdad? Entonces el padre dice ¿Quién está cumpliendo años? Entonces ya se levanta a alguien que está cumpliendo años y le dice Ok, hoy celebramos la comunión con barquillos Entonces los maes la gente la gente haciendo fila cantando la canción como es Qué alegría Juntos como hermanos Miembros Y el sacerdote el cuerpo de Cris Pero no Ahí está el eslogan con el cuerpo de Pérez El cuerpo O sea, usted dice el cuerpo de Pérez y las otras demos gracias al señor de las sombras Y juega un barquillo Ajá, ajá Toma el barquillo metido ahí Ahí está el cuerpo de Pérez Ahí está el eslogan El cuerpo de Pérez Esa es la marca de barquillos Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber A quién no preguntar nunca más El próximo domingo 8 de mayo O sea, de hoy en 8 O sea, sí porque hoy es primero Ah, mira por primera vez aplica lo de hoy en 8 porque ahora sí es primero hoy entonces el próximo es 8 Y por dicha De hoy en 8, 8 Exacto Pero por dicha no es domingo 7 porque si hubiera sido domingo 7 no trabajo por eso es que estaba preocupado porque a mí no me gusta trabajar los domingo 7 Entonces Suave Entonces de hoy en 8, 8 de mayo Es 8 Tenemos la paja nocturna Sí De hoy en 8 porque es 8 Nunca cae de hoy en 8, 8 pero de hoy en 8 va a ser 8 Entonces los quiero ver ahí 8 Qué vacilo 8 Informe aquí Sí Eso es el domingo 8 de mayo a las 7 pm aquí Transmisión en vivo vía Zoom El acceso es 3 mil colones y la información la encuentra en lapajanocturna.com slash eventos Como todos Bueno, no como todos porque no es como todos pero para que sepan que va a ser Ya no dije Va a ser una paja especial porque es después de un 7 digamos del mes y antes de un 9 Es como celebrando Y eso solo pasa el 8 del mes Sí Y estamos celebrando una semana del Día del Trabajo Y una semana de la Asamblea Legislativa con suerte ya se la pelaron con alguna estupidez en el transcurso de esta semana y ya hay algo para hablar a la que viene Recuerden que si usted no nos puede acompañar como siempre el domingo por A o por B está en el Festival Picnic y yo creo que ya se acabó el Festival Picnic ¿verdad? Ahora sí Sí, creo que ya era la última la semana que acabó Hoy era el último Ya no más Ah bueno, sí Entonces recuerden que si por A o por B usted no nos puede acompañar el domingo porque está en la misa recibiendo el barquillo o tantas cosas puede pues colaborar con La Paja para evitar que yo ponga el segmento de La Llorona al 86428569 y recuerden con el detalle hashtag una mano para la paja pues para cubrir con los gastos administrativos de producción financiamiento y tantas otras cosas que hago día gratis Esto fue La Paja Nocturna gente muchas gracias por acompañarnos Chao Acompañarnos Sí No me diga que ya tenemos que empezar a sonar de inclusivos Te iba a ser rato Porque si nos vamos a poner inclusives Entonces le cantamos a Lesantes Demole Para hacer progres Demole a Lesantes Losantes progres Santes Voy a ser sante Amigues Ya estamos todos listos para ir a celebrar cuando llegue la estatua de Cerate al Parque Francie Porque seamos francos no va a ir a ningún otro lugar esa puta estatua Esa estatua tiene que ir a parar al Parque Francie No existe otro lugar Estoy seguro que va a ir al Parque Francie Está cerca de Fercori del centro de Parque Francie Esa estatua va a parar al Parque Francie se lo aseguro No va a parar al Parque La Merced No va a parar al Parque Nicaragua ahí en Zapote No va a parar al Parque Tíoas Menos al Parque Tíoas Ahí no dura ni una semana No va a parar el Parque Alajuela Exacto Como que van a quitar a Juan Santamaría No O sea no van a poner ahí a hacer a ti Despértame cuando pase cuando se queme el mesón para que cante ¿verdad? Sí Parque Francia Parque Francia O sea ahí no hay estatuas En fin a orarle a lesantes progres inclusives porque si no les cancelen en Twitter Odio esta sección Ah no apagadísimos este No seas lloro Progre Santa Jerry Ramírez En el día del trabajo no transpires Santa Noi Anderson Esa sí trabaja con mucha pasión desde la casa Santa Fío Ramírez Esta trabaja incluso cuando no la mires San Denis López Esta trabaja vendiendo elotes San Jean Pierre Curro De tanto trabajar hasta Santa Sandra Chaco Esa trabaja hasta en el balcón Amén Oguau Y del mundo entero Y del mundo entero Y esa fue La Paja Nocturna Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos la otra semana Chao Para hacerle el like share y suscribe Ve el like share y suscribe Vamos a ver si lo logro hacer bien esta vez Vamos a ver si la magia de las animaciones gráficas que se hacen en vivo lo logran hacer Like Compartire Suscribe Comenten Comenten cosas Estuvieron bonitos los chistes de papás que nos dejaron de tíos Sigan compartiendo sus chistes chistes malos de tíos que se cuentan en lugares inapropiados En los años 80 Después de los rezos del niño También aplica para chistes malos contados por papás y hermanos mayores con mínimo 15 años de diferencia Esas son las reglas Y esta sección la estamos haciendo porque hay gente que no conoce clásicos de los chistes populares No conocen Es que estas generaciones no conocen su pasado Es muy triste Esas generaciones no conocen su historia Es triste Después llega un may y se pone a contar los chistes y lo ven como la gran novedad porque Y hasta le dan un programa en TEMAS y en Teletica Pero cuídense Nos vemos la próxima semana Yo fui Javier Medina Chau 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 Chau